hola chicos, ¿cómo están? yo soy Ibai Yoto y ahora estamos acá en Youtube Live otra vez con la serie ya sé, no subo videos no subo la serie no sé por qué, porque no tengo tiempo no puedo en febrero 7 esto es el 10 fecha límite de el homo bueno, bueno ¿con qué se movió el personaje? vamos a grabar un video que es lo que yo no hago el capítulo 3 este ¿what? primera impresión voy a disculper todo no oh, 3 se nos saca mi primera impresión se va a llevar no 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 pero ¿qué es esto? no me he dado cuenta si ves la cámara ah, es un juego normal no 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 es nada diferente no 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 bien 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 la carta ¿y dónde está eso? para tenemos acá no tenemos ninguno el otro no, no, no vamos a estudiar pero vamos a friar quieres chatear? bueno uy mañana es mañana es el coso game world y vamos a ir vamos a ir a trabajar el peor de zapatos hago eso todos los días yo todos los días limpo zapatos me como la uña y después vamos a comer y listo 2 no me gusta chupar la pija el guión de este video es lo mas placado quien ha editado este video jaja que malo por dios sale ajá mas de 2 semanas de la salida de mi cama ajá pero que hace este youtuber? van las primeras personas pero que hace este youtuber? lo hicimos mal perdimos mucha gente no no hey no para de bajar los suscriptores que mierda que mierda amigos vamos vamos a la gama de road go eh compartir piso si me parece que el hombre ese chico amigo va a vivir con nosotros creo eh bueno que vamos a hacer? que estamos haciendo? ahora otro video eso me decía que lo hicimos mal porque hicimos primera impresión pero el juego salió hace dos semanas de ahí de ahí la cagamos quiero este juego de guerra esperame espartame no se que poner espartame 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 no subo muchos videos porque no tengo tiempo tengo que ir a taekwondo cocinero No puedo agarrar el video, el juego está cargando, un saludo gracioso. Tiempo de descuento para empezar la partida, comentarios sin gracia, comentarios en serio. Debo ver este video. Este video de presentación del juego, comentario gracioso. Porque si no se van a aburrir si le hacen comentarios grandes. Es que a todos casi lo hacemos perfecto, pero nunca lo hacemos perfecto. A ver, a ver. Un record y otro record. Subimos el nivel de guion, la interpretación y la edición de video. Hola mamá. Vamos a estudiar porque nos va a retar. Ya, te trolleé. Tenemos dos mil suscriptores. Yo tengo 26 nomás. Bueno, tengo una nueva carta. Después vamos a dormir porque está por morir, mirá. ¿Quieres chatear? 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 ¿Quieres chatear que el otro, por lo menos en el video. ¡Uy! Ahora gané, no perdí suscriptores. ¡Gané 100 suscriptores! ¿Por qué no me pasen su avión, boludo? ¿Por qué yo no gano esos suscriptores por un video nada más? ¡Esperá que me gano mil! ¡Esperá que me gano mil suscriptores por un video! ¡No, brudo! ¿Mil? 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 ¡Mil! ¿Qué? ¡La verga! Dice, hola, soy tu padre. ¡Ay no, me equivoqué! ¿Me regalas la santería que tienes de tu padre para mi hijo? ¿Qué te pasa, boludo? ¡Ni en pedo! ¿Sabes lo que salió eso? ¡Uy, te peso! ¡No, no, no! ¡Vamos a ir de compra! ¡Vamos a comprar un juego o algo! ¡Uh! ¡Ese tiene pinta, está bueno! ¡A ver! ¡Vamos a esperar que venga! Hola, bueno, soy tu vecino. ¿Me puedes dejar un juego de colección? ¡Te regalo cualquiera! ¡Ay, me sacaba el nuevo que compré! ¡Pero te lo presto, no te lo regalo! ¡Que esto es plano de jugar! Me parece que es de un pirata La foto vive de un pirata Jack Parro ¿Cómo se escribe? ¡Vamos a escribirlo así nomás! ¡Vamos a escribirlo nomás! Como me salga ¿Cómo se escribe así? No sé escribir ya Parro Jack Parro No sé cómo se escribe ¡Uh! ¡Auto! ¡Auto de escolares! ¿Qué tiene que ver esto con los piratas? ¿Por qué en la foto yo es un pirata? Empezamos a grabar música con copyright Descubre un objeto oculto ¿Qué es ese ruido? ¿La computadora está rota así? ¡Mirala! ¿Sueles de nivel? Vamos a darle consejo profesional para salir de nivel, carajos Pantalla de cara Comentario cantando ¡Mirala! Comentario gracioso Ahí está ¡Está perdido un suscriptorio, boludo! ¿Cómo voy a perder un suscriptorio si estoy grabando un video? ¡Ah, casi! Ahí está Ahí subió un video A ver si pierdo un suscriptorio Ahora, loco ¡Eh! ¡Otro record! Subimos de nivel de guión Subimos de nivel de edición Subimos de nivel de sonido Y pongo reproducción Vamos a carreglar la PC Hola, fruto ¿Por qué no subo de nivel? Quiero subir de nivel Porque no subo ¡Ah, ya subí! Sí, ya quiero subir de nivel Quiero subir de nivel Ya subí Hola, amigo Ahora que ya estoy arreglando Ahora que ya estoy arreglando pues ya no�� Quiero usar laかñita Muy perder Realmente Quiero que compre cosas bueno Quiero que se compren cosas buenas Quiero que compre cosas buenas y sentí la necesidad de compartir mi momento con ellos Blogs Vamos a grabar Blogs No me alcanza para nada Ya tengo todo comprado Voy a comprar ratón Solicitó la información de copyright antes de copyright No tiene copyright para que puse eso Este video está editado con una vez Ay que hago Borro el video Lo ignoro la mierda Ah después te pago la multa Así que en este hago lo que mierda quiero ¿Qué es eso? Ay llegaron el ratón Así está todo lo de acá Lo más lleno todavía Y no compré nada más Yo me compro otra cosa Lo borro No, no, no Vamos a trabajar Que está el trabajo de 30 pesos Bien, bien Así pagamos la multa Ya está Dejá chatear Dejá chatear No trabajar Así pagá la multa Y te llevan Así no te llevan a la cárcel Tengo el agua Tengo 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 A no dormir yo mientras apago esto. Listo, lo apague. Vamos a dormir. Vamos a comer. No puedo dormir. Hay que empezar a estudiar. Porque cuando es el examen? El 28. Y hoy es 18. Cuartan 20 días. El día es día, digo. Quiero ir a ver una película. Vamos a conseguir una invitada. ¿A quién lo invitamos? Voy a invitar a este. Me va a retar, después. Seguro, mirá. Ya sabía. Hoy no obtuviste nada. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Pero espero que no quiero hacer un video. Pero que, mientras. Vamos a ver. que me saquen la plata que quieran voy a poner la plata ya lo tengo ese juego yo quiero agarrar un video con este vas a jugar un video con este si pero si el cazadragones lo llamo no, la mayúscula el cazadragones bailando youtube respecto a grabar y lo has hecho el cazadragones y el cazadragones y el cazadragones y no 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 pero no 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 que raro voy a subir nivel de edición pa 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 mira, mira como sube y poronga, atacada vamos a estudiar para comer hay que chatear con esta que me pidió si quiere chatear me dice que si a ver, febrero 21 cuando el examen 28 vamos 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 nos vamos a ir a mudar con nuestro amigo vamos mudarse y nos fuimos nos fuimos nos fuimos nos fuimos a otro lugar bien mira que vivimos nosotros solos ahora nos fuimos que que os me no que no 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 mucho no lo no ¿Puedo comprar comida? ¡También compra la comida por internet! ¡Uy! ¡Mira que me pase! Un hot dog, un café, una coca y un sandwich y una ensalada. Trabajo se le pido sin plata. ¡Empezar curso! Guau! La terrenia y emisión de videos básicas, fotografía básica, intervención básica, asistencia, emisión de sonido básico, cámara de video básica. 50 pesos, vale no tengo plata yo ¿Dónde le grabamos? Ah, ahora grabamos la Play ¿Qué va a llamar? Ah, no, no Volvimos Bien, vamos Nos mudamos Oh, una nueva casa Mirá, se ve re copa el juego Pantalla de carga Comentarios sin violencia Comentarios no tienen comentarios sarcásticos Comentarios sarcásticos Me quedan 6 puntos 4 Ay, primero te voy a poner el video ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¡Pau! Este es re bien Quiero hacer un vlog de mi nueva casa Mirá, me compro Uy, subí todo, subí la edición Todo subí de nivel Tu hogar No, yo me quedo acá Eh, ahí vino Creo que vivimos con este ahora Me parece Ah, no, no, no Me parecía ¿Qué es ese tipo, brudo? ¿Qué es eso? ¿Te quieres robar? ¿Te quieres robar? ¿Puedo conocer ese tipo? ¿Lo conoces? ¿Lo conoces ese puto? ¿Te quieres robar? ¿Te deslizaste? ¿Qué le pasó, brudo? Eh, qué mierda No sé lo que se está pasando Eh, sea franco Venía a dormir, puto Cambiaste la ropa, no se van a cagar A ver, tranquilo, por favor, déjenme ver algo No, nada que vean Bueno, a ver Ay, es medio bobo esta la historia de Franco Tuvo que seguir esperando Porque el puto se buggeó atrás de una persona Que mierda que pasó Un puto tal esto, pum ¿Cuál es? Ese capaz, uno de esos dos Se rompa una y cuatro casas Perfecto Bueno, claro Hasta acá video Si, si, si Espero que les haya gustado Si, creo que les haya gustado mucho Denle like, que suscríbanse Así ven los próximos papeles Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Hasta la próxima Chau, chau Hey, apareció para vestirme en el cine Pero eso lo hacemos mañana ¡Gracias!